El conocimiento es poder. Siempre lo ha sido y lo sigue siendo, y así será en el futuro, y lo sabes. Ni tú ni yo tenemos duda alguna sobre ello. A fecha de hoy, son incontables los sistemas, servicios o entornos que transmiten datos. Tanto a nivel personal como a nivel profesional, cada vez queremos y necesitamos más y más datos para darles forma, para monitorizarlos, obtener un valor de ellos y tomar decisiones, como no, aquí y ahora. Es decir, en tiempo real. Repito, en tiempo real. El Big Data es la base en la que se fundamenta esto. El Big Data es conocimiento, es poder. ¿Quieres predecir con un alto grado de probabilidad las tendencias del mercado? Si un producto o servicio es el más adecuado. ¿Qué es lo que más demandan tus clientes? ¿Cuándo y dónde lo demandan? La competencia en el mercado es cada vez más encarnizada. Y el primero que toma y lleva a cabo acciones es quien suele tener más probabilidades de sacar mayor beneficio de todo esto, resultando en un mejor posicionamiento en el mercado. En el vídeo de hoy te hablo del concepto o el término de Big Data. Así que no olvides darme un like si te gusta este vídeo o parte de él. Y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco otro nuevo vídeo. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no. Pero al menos estarás al tanto de los que voy sacando. Dicho esto, comenzamos. Vamos allá, al lío. Para quienes no sepáis inglés, porque puede que haya gente que no sepa nada de inglés entre quienes veis mis vídeos, Big Data está formada por Big, la palabra Big, que significa grande, extenso, algo grandísimo, etc. Y la palabra Data, que significa datos en español. Es decir, que ya de por sí, las palabras Big Data están identificando que estamos tratando con entornos donde habrá una enorme e ingente cantidad de datos. ¿Para qué sirve el Big Data? Antes de entrar con la definición, te voy a contar para qué sirve, ya que considero que de esta forma encontrarás sentido y aplicación práctica a la explicación y definición del término en sí. Este concepto se remonta a hace bastantes años, incluso hasta la época de la Segunda Guerra Mundial. Pero es ahora, en la última década aproximadamente, desde 2010 a esta parte, cuando más se ha hablado de este concepto, apareciendo cada vez en más y más titulares. Ciertamente, las tecnologías Cloud han ayudado en gran medida a esta notoriedad, siendo precursoras, entre otras, de su fama. El motivo es el siguiente. A medida que avanza la tecnología, disponemos a nuestro alrededor de más y más sistemas que, supuestamente, van a hacernos la vida más fácil. Estos generan cada vez más y más datos. Sean datos de temperatura, de alarmas, del estado en el que se encuentra algo, de la acción llevada a cabo por un humano, etc. En ocasiones, todos estos datos estarán debidamente estructurados, y en otras no. Pero, independientemente de eso, todos los datos, o casi todos, deben ser guardados, analizados y procesados para que nos proporcionen valor y conocimiento para tomar decisiones. En lo personal, en cuanto a entornos o sistemas que generan muchísimos datos, tenemos los smartwatches o relojes inteligentes, los smartphones, teléfonos inteligentes, tenemos dispositivos como Alexa, Siri, tenemos sistemas IoT, de cuyo concepto ya hablé en este vídeo que te pongo aquí arriba, las lavadoras, frigoríficos y demás electrodomésticos modernos conectados a Internet, o al menos transmitiendo datos para unos y otros propósitos. También tenemos la actividad generada por las redes sociales, de los streamings, etc. En el sector profesional, tanto en el mundo IT como en OT, que ahora te explicaré estas siglas, hay cada vez más sistemas que proporcionan datos, con un aumento exponencial de los mismos. Los datos pueden proceder de sistemas electrónicos instalados en una línea de producción de vidrio, en sistemas robotizados. Los correos electrónicos también se consideran datos, así como los vídeos, las fotos, las tablas Excel, los logs de los sistemas operativos, los datos de geolocalización, datos de los sistemas tracking o seguimiento logístico, información de compliance, de cumplimiento, de eventos de ciberseguridad, etc. Como ves e intuyes, las fuentes pueden ser incontables, inagotables. Todo esto, en el mundo personal y profesional, genera una ingente cantidad de datos. Hago un rápido paréntesis para que no sepa qué son las siglas IT y OT. IT son las siglas de Information Technology, es decir, tecnologías de la información, sistemas informáticos, computacionales y demás. IoT son las siglas de Operational Technology, es decir, simplificándolo mucho, software, sistemas hardware y software industriales. Cierro paréntesis. La cuestión es que estamos rodeados de infinidad de sistemas que transmiten continuamente más y más datos de manera exponencial en el tiempo, como ya he comentado, sea a nivel local, sea en redes internas de una organización o hacia internet. ¿Qué es, por lo tanto, el Big Data? Pues muy fácil. Es el entorno o ecosistema que se crea, que generamos, que desplegamos, en torno a todo este conjunto de datos, así como el móvil en que se recogen, cómo se gestionan y se manejan todos estos datos, con objeto de impulsar el negocio o ciertas áreas del mismo. Esto es lo que conforma y de lo que trata el Big Data. Con esto, con el Big Data impulsamos la inteligencia de los negocios para una mejor toma de decisiones y acciones a llevar a cabo. Es decir, el Big Data es precursor del Business Intelligence, sistemas y soluciones BI, pero también para impulsar la innovación. Y otras muchas cuestiones empresariales. El Big Data permite realizar análisis predictivos, prescriptivos, descriptivos, de diagnóstico, etc. Hay muchísimas empresas que disponen de infinidad de fuentes de datos, sistemas que emiten datos de manera continua, conformando así, como ya he comentado, su Big Data, su ecosistema de Big Data. Estos conjuntos de datos son tan grandes y tan complejos que no pueden tratarse ni gestionarse como se venía haciendo hace años, mediante aplicaciones de gestión y procesamiento de datos tradicional. En absoluto. Si queremos sacar provecho al ecosistema de Big Data, hay que hacerle frente mediante soluciones mucho más avanzadas, muchas de las cuales tienen ya una buena madurez en el mercado. Es decir, que no es algo nuevo. Ahora bien, hay cinco características que definen un ecosistema de Big Data y se le suelen denominar las cinco Vs, aunque verás artículos que mencionan alguna más. Estas cinco Vs son el volumen, la variedad, la velocidad, la veracidad y el valor. Es muy sencillo, ya lo verás. Te las voy a nombrar y explicar una a una. ¿A qué se refiere la característica del volumen? Pues está muy relacionada con el significado de la palabra PIC, de Big Data. Es decir, esta característica identifica el Big Data con un ecosistema compuesto por un gran volumen de datos procedentes de unas y otras fuentes. Cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, me refiero ya no tanto a muchos gigabytes, sino a terabytes y petabytes de datos. Voy a por la segunda característica, la variedad. Sin duda, esta característica se refiere a la diversidad, a la heterogeneidad de los datos procedentes de diversas fuentes. Fuentes que emiten datos de todo tipo, las cuales proporcionan datos tanto estructurados como no estructurados. Hago otro breve paréntesis para explicar esto. Los datos estructurados son aquellos que ya están identificados, etiquetados, ordenados, categorizados, etc. Es decir, son aquellos sobre los cuales ya se pueden aplicar filtros, ordenarlos, obtener informes, etc. Ya que alguien o algo previamente, sea de manera automática o no, los ha estructurado. Por ejemplo, los datos que puedes tener en una hoja Excel, con una correcta clasificación y categorización previa, esos serían datos estructurados. Por el contrario, los datos no estructurados son aquellos que aún no han sido analizados y debidamente identificados, etiquetados, divididos, categorizados, etc. Están desorganizados, por decirlo de algún modo. Ojo, porque en las empresas el volumen de datos no estructurados suele ser mayor que los datos estructurados. Los correos electrónicos, los vídeos, los PDFs, documentos de texto, etc. Son datos no estructurados. ¿Se puede extraer de ellos datos como para estructurarlos? Sí, por supuesto. Pero previamente hay que realizar una labor para lograr que sean estructurados. Bueno, cierro paréntesis. Esa era la diferencia entre datos estructurados y no estructurados, los cuales se recogen en el Big Data. Y es en todo esto, como no puede ser de otra manera, donde se centra la característica que acabo de exponerte. La variedad. La característica de variedad. Vamos a por la tercera característica. La velocidad. Esta se refiere, como has intuido, a la velocidad a la que se crean, se generan y se almacenan estos datos para que puedan ser procesados. A fecha de hoy, la infinidad de fuentes de las que nos nutrimos, transmitiendo continuamente datos, como son los sensores, los dispositivos móviles, los archivos de log de aplicaciones, de geolocalización, etc. Y la regularidad con la que lo hacen, con la que transmiten esos datos, es impresionante. Cuanto menos abrumadora. A esto se refiere la característica de velocidad, que también define el Big Data. Cuarta característica. La veracidad. Con esta característica se define cómo de fiables son esos datos. ¿Podemos confiar en ellos? Son datos de calidad. Nos debemos asegurar que los datos son precisos, que están limpios de ruido, que pudieran desvirtuar su propósito. Y última característica. El valor. Con el Big Data transformamos datos en información. Es decir, en conocimiento para tomar unas y otras decisiones y acciones. Es decir, nos proporciona valor. No todos los datos que obtenemos poseen la misma importancia y ponderación. Tenemos que ser conscientes y entender qué datos, en sinergia y correlación con otros, pueden aportar valor. Pero ojo, no es que el Big Data traslade ese valor como tal. Para nada. Detrás de todo esto hay un gran esfuerzo realizado por especialistas en ello, y en continua evolución y mejora para seguir obteniendo valor. Y que el proceso sea cada vez más y más eficiente. Hay textos que identifican otras características como la viabilidad, la visualización, etc. Al fin y al cabo, características que define el Big Data, desprendiéndose incluso de las cinco mostradas. Puede haber varias más, pero en este vídeo no voy a incidir en ninguna más, siendo las que te he nombrado, las que te he expuesto, las principales. Y para terminar, Alberto, ¿qué aplicaciones o ejemplos del Big Data hay en la vida real? Muchísimas, pero por nombrar algunas, el IBEX o el New York Stock Exchange, que son los mercados de valores, en España y en Estados Unidos respectivamente. Son entornos de Big Data que generan más de un terabyte de información diaria, y seguramente me quede corto según el momento en el que estés viendo este vídeo. Según varios artículos, Facebook genera del orden de más de 500 terabytes de nuevos datos cada día, en la modalidad de fotos, vídeos, mensajes, comentarios, etc. Los sistemas de aviación, los cuales, algunos de ellos, pueden generar más de 10 terabytes de datos cada 30 minutos, y sabiendo que hay miles de vuelos al día, haz cálculos. Con un correcto y trabajado ecosistema de Big Data, hay empresas del sector retail, por ejemplo, que obtienen o pueden prever las tendencias del mercado, las preferencias de los consumidores, etc. En las compañías dedicadas a la logística, por ejemplo, como UPS, Amazon, etc., emplean el Big Data para mejorar los cálculos, los tiempos de tránsito, rutas, cuotas, etc. En las compañías farmacéuticas, para mejorar el proceso de investigación, para mejorar la cadena de producción de nuevos fármacos, etc. En la investigación médica o científica, mejorando los estudios y los análisis y llevándolos a un nivel superior. En el mundo industrial, para mejorar, por ejemplo, el mantenimiento de los sistemas OT, para mejorar la cadena de producción, etc. Como puedes observar, la aplicación del Big Data, a fecha de hoy, lo veo algo incondicional. Es decir, todos los negocios, en mayor o menor medida, se rigen por los datos. Y cada vez más negocios, empresas, corporaciones, disponen de fuentes que generan muchísimos datos en base a los cuales toman decisiones. Por ello, si quieres contarnos tu experiencia en entornos Big Data, no dudes en hacerlo en los comentarios. Y si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, proporciona mi información al respecto dándome un like. Y si encima ya te suscribes, sería la leche. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando salgo un nuevo vídeo. Ah, y antes de irte, mira a ver si te gusta alguno de estos dos pedazos de vídeos que te han puesto aquí. Hasta el próximo vídeo. Chau.